Representantes de 16 sindicatos de la capital del país se reunieron esta mañana en mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras exigiendo que se les paguen meses y es más que justo de junio y julio y además un reajuste salarial que negociaron con representantes del gobierno meses atrás y que todavía no se hace. Con el propósito de exigir el aumento salarial y el pago de sueldo del mes de junio y julio este día dirigentes sindicales pidieron al gobierno hacerlo efectivo asimismo exigieron la ayuda en equipo de bioseguridad ya que ellos consideran que son de baja calidad. Una petición o una exigencia al gobierno central o a quien corresponda creo que la Secretaría del Trabajo en este caso que con la inmediatez posible publican en el radio La Gaceta el incremento salarial que se negoció con estos compañeros a partir del mes de septiembre pero esto lo firmaron los compañeros en el mes de febrero entonces ya tenemos. Al mismo tiempo emplazamos la Secretaría de los Despachos de Educación que se cumpla con el pago de salarios de nuestros compañeros y compañeras que desde junio no se recibe un salario. El pago de vacaciones de los compañeros que fueron congelados desde abril hasta la fecha aduciendo de que el COVID-19 no tienen fondos para pagarlo siendo un dinero que ya está presupuestado desde años anteriores. De acuerdo a los sindicalistas de no tener una respuesta favorable tomarán acciones y a partir de la próxima semana se tomarán las calles. Con las imágenes de Isaac Alcerro para Impacto BTV le informó Johnny Quintana.